¡Vaya con cuidado! Me las pagarás. Caballeros, discúlpenme. ¡Hombre, tú por aquí! Sí, te estaba buscando. Quería hablar contigo, Fortunato. Este es del que estaba hablando, que no sabe diferenciar de un jerez de un burdeo. Dime, ¿qué es lo que quieres ahora? He conseguido un barril de amontillado. Tú que eres tan experto, me gustaría que lo probaras. Pues creo que sí. Señores, el amontillado me está esperando. ¡Vamos! Un amontillado no se encuentra todos los días. ¡Qué ganas tengo de catarlo! Por el último respirador de los fuertes que llaman. Yo tendré la recompensa por Fortunato. Smiling en su cara. Yo diré, ven, déjame ir. Soy un cast de amontillado. Ya hemos llegado. Adelante. Me alegra mucho que hayas aceptado mi invitación. ¿Cómo no aceptarlo? ¿Y eso? ¿Qué es? ¿Familiales tuyos? Vaya, vaya, vaya. Veo que contigo se acabó la clase. El lema de la familia monstruoso. Nadie nos hiere impunemente. Te tienes que cuidar más. No vas a llegar muy lejos así. Tranquilo. No moriré de tos. Vamos a por el vino. Está abajo, en la bodega. Shelt me inside from the cold of the snow. Follow me now to the boat down below. Drinking the wine as we laugh at the time which is passing incredibly slow. Espera un momento. ¿Es que acaso hay una sorpresa más? Estamos en carnaval. La vida es para disfrutar. Venga, disfracémonos. Sí, qué bueno está. Uy, se me ha acabado. Un poquito más, por favor. Me voy a poner la última. ¡Qué bueno está! Bueno, me voy a poner la última. ¡Ey! ¿Dónde va? Creo que ha llegado la hora. ¿Ya nos vamos? ¡Ey! ¿Qué está haciendo? ¡Qué clase de juego es este! ¿O acaso no es un juego esto? No es un juego. ¡Por Dios! ¡Suéltame! ¡Te daré lo que quieras! ¡Pero suéltame! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video